Hola, mi nombre es María Alejandra, soy artista en henna y hoy voy a realizar un tatuaje corporal en la pierna de Stephanie. Esto va a ser como una especie de mandala, donde en el paso a paso les voy a mostrar como las figuras más típicas de este tipo de arte Mendy. Entonces pues nada, espero les guste mucho. Entonces vamos a empezar como haciendo una especie de gota que mira hacia abajo. Y ya vamos a realizar un círculo. Y vamos a hacerle un contorno a la gota. Música Entonces vamos ahora a ampliar esto para empezar a rellenar. Lo mismo del otro lado. Y aquí empezamos a hacer una secuencia de rachas que van bajando hasta llegar a los pétalos. Es importante no dejar espacios porque cuando se seque van a quedar esos campitos. Entonces, donde vean que les queda espacio, repetir. Les recuerdo que estamos trabajando con jena negra. Esta tinta es extraída de una planta. Entonces, es una tinta también usada para tintes de cabello. Y pues lo único es que acá está tratada para ser usada en los tatuajes. Es una tinta que dura aproximadamente de una a dos semanas en la piel, dependiendo la absorción de tu piel y los cuidados que tengas. ¡Suscríbete al canal! Después de terminar esto, vamos a volver a hacer un contorno como el que hicimos inicialmente. Vemos cuando quieres hacer un tatuaje de estos y de pronto es la primera vez o algo así, venden plantillas para que tú pues los puedas calcar en tu cuerpo antes de realizar esto. Ya que después de que te equivocas, pues la jena ya digamos que he pintado la piel, entonces es muy difícil borrar lo que ya está. Aunque con alcohol se puede igual limpiar. Entonces esto lo vamos a rellenar. Es importante no dejar espacios porque cuando ella se seca ya notan pues esos huequitos. Es importante si quieren que les dure el tatuaje no usar cremas o perfumes en la zona del tatuaje. Ya que cualquier tipo de exfoliación pues ayuda a que caiga más rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! entonces vamos bajando más tinta para poder seguir trabajando, vamos a realizar un pétalo acá arriba. Y este va a llevar una línea aquí en la mitad, con las mismas lineas que hicimos ahorita. Aquí a los lados, dos pétalos más, bueno, estos son como hojas. Digamos que es muy normal ver en estos tatuajes esta secuencia de líneas. Lo general son tatuajes con mucha simetría, entonces lo que está a un lado del tatuaje se repite al otro lado del tatuaje. Vamos a hacer primero el lado derecho y ahorita lo repetimos al lado izquierdo. ¡Gracias! 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 Este tipo de pétalos donde se hace una secuencia. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a repetir lo mismo del otro lado. ¡Gracias! 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 Bueno, les recuerdo que no solo hay este color de henna, esto es solo una modalidad que pues las cogen mucho porque da digamos que un terminado más como un tatuaje real, pero la natural sin tratar es de un color rojizo o también se puede conseguir vino tinto, hoy en día podemos ver muchas cosas como cuando te dicen henna blanca y eso pues ya son otras modalidades, no es henna, no tiene el extracto de la flor, solo son tintes que similan digamos que pinturas corporales pero no tienen la misma duración que tienen las henna pues que son extraídas de la planta. Entonces acá vamos a repetir esta grande, así que una especie de corazón. ¡Gracias! 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 las bodas también son vistos como un adorno. Pues desde antes, digamos, en la India cuando la gente que no tenía los recursos usaba esto para pintarse brazaletes, collares y pues esos eran como sus joyas. Entonces pues después se volvió furor y ya no solo lo usaban esta clase social sino que entonces en los matrimonios se volvió tradición y dejó de ser más que solo un adorno. Ahora lo estamos complementando con unas figuras normales, casi todas como pueden ver nacen como de puntos. También es muy normal verlos en estos tipos de tatuajes. Acá vamos a hacer una secuencia de puntos pero entonces esta va a aumentar de tamaño. Vamos a hacer una secuencia de puntos. A veces puede producir una mancha en la piel mientras se está realizando el tatuaje. Esto depende de la temperatura del cuerpo de la persona a la que se lo está realizando. Entonces, por lo general, cuando se pone rojizo, digamos, pues no es como algo muy raro que signifique algo, simplemente que la temperatura del cuerpo es bastante alta, entonces ella genera una mancha, pero con los días esta mancha cae y queda únicamente el tatuaje. Entonces acá vamos a hacer ya como, para terminar, una especie de amuleto. Pueden ver, solo puntos. Y aquí unas pequeñas goticas que van a caer de esta caña. Terminan en forma y gota. ¡Gracias! 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 Y estos son detalles que, pues, uno puede jugar con el tatuaje, digamos, para que se vea mejor. Igualmente la sombra, digamos que la jena no genera sombra, pero sí hay, se puede generar una mancha. Que no tiene la misma duración que cuando haces una línea, pero que va a dar un terminado muy bonito. Para finalizar podemos repetir unas líneas cuando quedan muy delgadas. Para finalizar podemos repetir unas líneas cuando quedan muy delgadas. Con esta aseguramos que hablemos el tatuaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!